Ahocha.info Aquí está el día de hoy, corre la lluvia. Hasta que Navarra sea por fin un modelo de convivencia de la diversidad de que todas nos citamos orgullosas. ¡Viva la diversidad! Y hoy queremos tener presente en nuestra memoria a todas las personas que han perdido su vida. Por ello, advertimos... ¡Viva la diversidad! ¡Viva! ¡Vora Borroca Antirracista! ¡Vora! ¡Viva! 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 Hoy nos hemos reunido la coordinadora antirracista de Navarra para conmemorar el Día Internacional de la Diversidad Cultural, que fue el 21 de mayo. Sabemos que Navarra es diversa, convivimos en la sociedad personas de todos los países, de diferentes orígenes y culturas. Y este es el propósito de este acto, para celebrar la diversidad, pero también para denunciar que no podemos hablar de diversidad en un sistema racista, clasista, patriarcal, que sigue criminalizando las migraciones. Esta vez también aprovechamos para mandar un mensaje de solidaridad al compañero, a la persona que murió ayer en el Pidazoa, tratando de cruzar la frontera de Irún a Francia. Siempre se habla de Ceuta, siempre se habla de Canarias, pero se invisibiliza esta frontera donde estamos viendo que la gente sigue muriendo por querer cruzar. Y es un despedidante que ya no conoce. Siempre se va a la urgen часть de verano, que es mansie perseguir. Y es un granada que no 밥 a la y termine en mucha alerta. ¡Suscríbete al canal!